Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí desde la ordenada habitación. Loco, pero todavía viene un José de Terno Fanático. Está bien, suscríbete y dale like. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a caminar aquí cerca sobre el street, mostrarles un poquito de cómo es Las Vegas, para compartir con ustedes cómo se ven Las Vegas bien bonitos por aquí. Y también vamos a ir a Urban Necessities, que para mí es una de las tiendas más importantes aquí de Las Vegas en lo que respecta a los tenis. Recuerden que el dueño de esa tienda es 2J Kicks, que también es un personaje bastante significativo dentro de la movida sneakers. Así que lo que vamos a hacer es como una especie de vlog cortico para yo irle mostrando. Y vamos, libre. ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, ahora mismo estamos en una de las calles más famosas de Las Vegas, Las Vegas Strip. Es básicamente donde están los mejores hoteles, las mejores tiendas, mejores marcas, mejores nightclubs, mejor de todo. Es como la parte más, diría yo, la parte más turística de Las Vegas. Es como que si vienes aquí, aquí en esta calle es donde tienes que realmente venir a tomarte una buena foto, a comer, a jugar un poquito en los casinos, porque está impresionante solamente ver, o sea, de lado y lado y que todo sea como tan grande, majestuoso, bonito, increíble. Y esto es una de las cosas que yo más disfruto cuando vengo aquí a Las Vegas. Las Vegas Strip, ¿cuál es el cambio que ha tenido en nueve años? Nada. No tanto. Así igual, ¿verdad que sí? O sea, cuidan mucho la... Sí. ¿Ok? Tú dirías que esto es más turístico que allá donde fuimos, ¿te acuerdas? Que hay gente que se tira en una guaya así arriba. ¿Cómo se llama ese? El Fremont. El Fremont. Es que esto es lo más que todo el mundo quiere venir. Al East Fremont solamente la gente conocedora, así que van allá. Llega hasta allá. O los que tienen muchos días aquí en Las Vegas y quieren ir a hacer algo diferente, pero en verdad... Aquí es donde está el marco. Mira, era por allá que tenemos que ir. Ah, ¿verdad? Ah, ok. Ah, ok. Aquí nos vamos a ir a la hora, ¿verdad? Ahora... Aquí nos vamos a ir a la hora, ¿verdad? Así que nos vamos a ir a la hora, ¿verdad? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí hay unos guantes. ¿Tú sabes el jacket rojo que tú tienes? Sí. ¿Cómo que se llama la marca? North Friday. Bueno, los guantes costarán $700. ¿Por qué? Porque tienen una colaboración con Supreme. Ya no hay y la reventan. Y la gente si lo quiere hacer, pues lo paga. Pero vean acá, ¿quién es que lo compra eso? ¿La gente normal o el dueño de la tienda? ¿Compras todo eso? No, el dueño de la tienda lo compra a Retail. Y también tienen un negocio de que tú puedes venir aquí con tus pares. Mira, quiero vender esto, que tal vez tú no los tengas. Y esto es un dinero. Tú puedes hacer leasing también. O puedes dejar tu producto aquí. Ellos te lo venden, se toman el 10% y le dan el resto del dinero aquí. El negocio que hay ahora mismo con la tienda. Y esta es una de las tiendas que yo considero, soy bien fan del dueño. Porque es un tipo que empezó así, ¿sabes? Vendiendito de uno en uno en una plaza y ahora tiene un imperio. Pero veo ropa nueva aquí, Gabriel. Aquí hay ropa nueva, aquí hay marca de él, aquí hay estampada de él. Pero también hay Supreme, hay Louis Vuitton. Vamos a ver aquí de dónde, cerca, para que veamos. Para ver, mira. Travis Scott. Esos llorones, son como los que yo cargo, pero es otro color. Los más hypeados, ¿no? Díganme a ver si tiene precio aquí. No le ponen precio, hay que preguntar por el precio. Pero yo te aseguro que están en más de mil dólares. No jodas. Esos zapatos, sí, están en más de mil dólares. ¿Y cómo tuvo el precio entonces? Hay que preguntar. Me imagino que habrá que preguntar. Hoy te preguntamos y confirmamos, pero la mayoría de los pares que tú estás viendo aquí en esta vitrina, por ejemplo, ¿te acuerdas de esos que están allá al fondo? Sí, que íbamos a comprar. Todo eso es off-white. Atrás, Travis Scott, todo eso es la línea de Travis Scott. Qué raro que no tienen un precio aquí, pero hay que preguntar. ¿Será que aquí es que no? ¿Cuál es el precio para el Travis Scott? El AJ. El AJ. El AJ. El AJ. Ah, mira cómo se ve, miren cómo se ve el precio, señores, con el scan. Con tu teléfono. Aquí, ahora mismo, para las personas españolas, ¿hay ningún problema en tu teléfono en tu teléfono? No, 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 no hay problema. Perfecto. Ah, $11.34. O sea, son $1,134 dólares que cuesta. ¿Y recuerdas el precio de la venta? ¿Es $180? ¿$180? $1.75. Sí. Entonces, eso es el precio de la venta. El se vendió en $175 dólares cuando lo vendieron. Y ahora valen $1,175. Mi talla. Si tú preguntas por la talla 10, son como $1,500 dólares. ¿Por qué hay una diferencia en talla? Porque es el size más popular que la gente tiene. Yo porque tengo el pie grande, un size 12, pero size 10, 10 y medio, 9 y medio, son size muy comunes. O sea, es como la media en talla. Entonces, es más caro todavía. Mira eso. Eso es un figure of God. Se llama esa serie, ¿sabes? Esa color pesada. ¿Tú te conoces todo esto? ¿Tení, loco? O sea, tú sabes cómo hay, compañero. Esta edición la lanzaron especialmente en Chicago. El Museo Contemporáneo de Chicago estaba mostrando una exposición de Virgil Abloque, quien es quien ha hecho estos diseños, y lanzó este en especial. Salió relámpago en la aplicación que yo uso. Se acabó como en 10 minutos, y después de esos 10 minutos, ya esto se conseguía en 2,000 dólares. Esa es esa parte. Esa es la parte. Lo que pasa es que el marico es todo. Tenemos cosas de Supreme. La cartera. Esa cartera es Supreme. Mira cuánto cuesta. Con Louis Vuitton. No jodas. Sí. Y lo bueno es que ellos te dan el precio cuánto costó y cuánto cuesta ahora. 2,300 dólares una carterita de Louis Vuitton. De Supreme. Y eso lente, diablo. De Louis Vuitton con Supreme también. Mira a ver esos lentes cuánto cuestan, que yo quiero decirle a Diana que me regaló uno de esos. Los lentes cuestan, para ti, para ti, hoy, 1,250. ¿Cómo la cartera cuesta más que los lentes? Todo depende de las unidades que se lanzaron, la disponibilidad que haya. La moto. Esa moto que está ahí. By Supreme. También. La marca de la moto con Supreme. ¿Cuánto cuesta esa moto? Jeje, güey. Pero ven acá, entonces Supreme no hace nada. Supreme hace colaboraciones con... Supreme es como Bad Bunny. Supreme es una marca de ropa. Mucha gente quiere hacer colaboraciones con Supreme porque es de las tiendas más exclusivas del año. 4,000. No te dan más. Always, always brand new. Pero espérate, eso es. Supreme calling my minibike. Ay, que es una minibike. Es una minibike. No, es una moto. Tú sabes por qué yo creo, porque no se ve bien el letrero de Supreme. Eso tú vas en la calle y nadie se da cuenta. Y esa manzana. Supreme, man. Pero ven acá, yo veo que en tus videos tú tienes cosas Supreme. ¿Tú la compraste a este largo precio o tú te largaste? No, yo la compro retail. Porque todos los jueves, ¿qué pasa con Supreme? Y también para los que no saben. Todos los jueves, Supreme lanza productos. Todos los jueves. ¿Pero lo lanza en su tienda? En su tienda hay una disponibilidad, pero online, todos los jueves, ellos lanzan una colección nueva. Llega verano y dicen, llega verano y dicen adiós, no habrá hasta el próximo invierno. Online. Solamente online que ellos venden. Claro, ellos tienen tiendas. New York tiene una de las primeras tiendas. Y la tienda, ¿qué hace durante el año? No, siguen trabajando, cierran también, cierran. Trabajan así. Bueno, ellos fueron los que comenzaron con el concepto de que saco esta franela con Kanye West y vamos a lanzar 100 unidades. El que agarro, agarro y el que no agarro, no agarro. Entonces ellos, ese concepto de hype de marketing tipo Apple, ellos lo quieren. Muy bien muchachos, solo que más o menos quería mostrarles un poquito de Las Vegas. Quería venir a esta tienda, casualidad me conseguí al señor 2J Kicks aquí. También un poquito de la grasa que muestra, un poquito del fuego que se muestra en esta tienda. Les expliqué un poquito cómo funciona este negocio para los que no saben lo que son nuevos en este canal. Pero si usted viene a Las Vegas y tiene la oportunidad de pasar por aquí, le aseguro que lo va a pasar muy bien. Ahí, ustedes mismos lo vieron, hay de todo aquí. Hay grasa, hay fuego, hay chicharrón, hay de todo caliente aquí. No ven otro video, suscríbanse. Suscríbanse. Si quieren seguir viendo cosas de Las Vegas, vayan también al canal de Marcianotay que me está ayudando a grabar ahora mismo aquí en la parte de atrás. Hicimos un montón de videos escurriendo todo con respecto a tecnología. Vamos a venir con más zapatos. Recuérdense que es cuando estoy libre. Nos estamos viendo, si se suscriben. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.